A las dos de la tarde, alumnos y profesores de la UNAM llevaron a cabo una protesta en la explanada de rectoría en CEU para exigirle al rector Enrique Graue más seguridad en las instalaciones. Fue una protesta muy poco concurrida, con más de 100 personas. Los manifestantes aseguran que las medidas que se han tomado no sirven para disminuir la violencia y la presencia de vendedores de drogas en el campus de CEU. Se habló mucho más de esta protesta de lo que fue en los hechos. Por cierto, hoy también un alumno de la Facultad de Derecho, bueno, esto más bien hoy subió anoche a sus redes sociales un video en donde se observa cómo es amenazado por varias personas luego de que denunciara venta y consumo de drogas en el campus. Los hechos ocurrieron en frente de la Biblioteca Central, en un pasillo que da la Facultad de Filosofía y Letras, muy cerca de la rectoría. Este es el video que subió el alumno de nombre Axel Lara. Señores vigilantes, buenas tardes. Soy alumno de la Facultad de Derecho. Vengo caminando por el pasillo de Facultad de Derecho de Filosofía. Están tomando bebidas alcohólicas personas ahí. Están fumando marihuana y presuntamente están intercambiando drogas. Ya se hizo una campaña dentro de la universidad, se está empleando una campaña de que se tiene que erradicar todo eso por completo porque además de dar mala imagen a la universidad, es un peligro para todos. Entonces yo quiero pedirles cuál es la respuesta porque yo aquí los veo muy cómodamente a ustedes. Mientras que allá están todas las personas consumiendo drogas y... ...pendiendo. Mire, vamos a ir, si quiere, y usted me dice cuál. Todos los que están ahí, todos los que están ahí. Vamos, con mucho gusto. Vamos, con mucho gusto. Usted nos indica quiénes son. Vamos, con mucho gusto. Ahorita les señalamos. Y adelante, amigo. ¿Cómo no? Lo apoyamos. Yo no tengo... Por la universidad no me tiembla la mano. Aquí está de manera impresionante en malihuana. Aquí el señor que trae está fumando aquí. Aquí está fumando, por ejemplo. Y de este lado se está vendiendo. ¿Sí? Aquí no se puede hacer todo ese tipo de cosas. Y ahora si le pasan para acá, y me acompañan acá también. Mire, ahí están. Ahí está, señor vigilante. Todas las botellas de cerveza que se está consumiendo alcohol en la universidad. Toda la gente que ya se empieza... No es posible que no manden más vigilantes sabiendo que están aquí las personas para que se nos lleven. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Axel Lara. Axel Lara. No puedes estar haciendo eso aquí. ¿Sí? 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 ¿Vale? Todas las personas aquí. Soy estudiante. Soy estudiante de la Facultad de Derecho. Soy estudiante. Aquí no se puede hacer esto. ¿Dónde sí nos ponen de nada? En ningún lado, señor. Está prohibida la droga. Está prohibido el alcohol, señor. Está prohibido. Está prohibido, señor. Está prohibido. Gracias a los señores que me están... No me da miedo, no me tiembla la mano. ¿Te sientes bien, perga o qué, güey? No me da miedo, ¿qué, güey? Vemos y aprendemos. A ver, yo no estoy... A ver si tienes las cosas también, mi hijo. ¡Eh, qué, güey! Nada más. ¿Dónde se vega, güey? Qué morro, puta, güey. Eh, digan lo que quieran. Dígan lo que quieran. Te tapemos solo, mi hijo. Vale. Vean los frontones, ahí matan gratis, 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 buen trabajo el de este estudiante de la facultad de la UNAM. De derecho a acelar a buen registro, se ha hablado mucho de los marcomenudistas, pero lo que vemos también es una escena a parecer cotidiana en esa zona, la zona central del campus de Ciudad Universitaria.